Tenemos a la enemiga de Bermúdez, sentada con nosotros. Agüita, prepárate Bermúdez que te va a caer la del pulpo hoy. A todas estas niñas que nos pueden estar escuchando, todas estas mujeres, jóvenes, mayores, adultas y demás. Estamos en Santa Cruz, viene el carnaval. ¿Deben o no deben de denunciar cualquier tipo de acoso o agresión sexual? Cualquier tipo de tocamiento, si no está permitido, denunciar. Si no está, tolerado. Que te lo permita, claro. Si no está permitido, denunciar. Que si quieres que te regalen un premio. ¿Qué premio? No sé, ¿un premio? Hombre, los premios son buenos, suelen ser buenos. Bueno, cuando los compras, no. Ahí ya me dejaste en 33. Muda, te doy un cero, alcalde, te doy un cero en el Parque Cultural Vier y Clavijo. No se sabe lo que se está haciendo. Yo te voy diciendo nombre y tú me dices. Ya sabes lo que te voy a decir. Bueno, claro. ¿Qué te voy a decir? Me vas a preguntar si ellos han tenido clases de dicción. Mira, tengo la ropa ahí de chándal porque me voy al gimnasio. Ahora no querías que viniera de chándal, ¿no? ¿Y por qué no? A una televisión como esta. ¿Por qué no? Si no quieres que Facebook te eche el partido, no te metas como en Pérez Camacho. Tú verás. Qué tal, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me cogieron así un poco de prevenido. Hoy tenemos una sorpresa para todos los que nos ven y nos siguen. Tenemos a la enemiga de Bermúdez, sentada con nosotros. Agüita, prepárate Bermúdez que te va a caer la del pulpo hoy. Doña Ana Mendoza, muy buena. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Dónde salió ese apodo de que eres la enemiga de Bermúdez? Yo no soy enemiga de Bermúdez, yo soy enemiga del alcalde. De Bermúdez. Ah, del alcalde. De lo que es el alcalde, la figura del alcalde. ¿Pero cómo siempre ha sido el mismo? Sí, sí es verdad, porque no ha ganado ninguna y ahí está. Sí, qué mala eres. No, mala no, digo la verdad. ¿Pero por qué él no te quiere? No lo sé. ¿Qué le has hecho? A ver, porque le critico lo que hace. Cuando lo hace bien, aplaudo. Soy la primera, pero a todos, ¿eh? Cuando lo hacen bien, aplaudo. Y cuando lo hacen mal, pues, no queda otra. Los ciudadanos estamos aquí para eso. ¿Eres buen alcalde o mal alcalde? ¿Del 1 al 10? ¿Qué puntuación le darías tú? No aprueba. No aprueba. Para mí le doy un 4. ¿Le das un 4? Le doy un 4, no aprueba. No. Y para mí un 4 es mucho, sí, no aprueba. No aprueba, porque habla mucho, dice muchas cosas y después no se efectúan las cosas que hacen, ¿me entiendes? La limpieza de Santa Cruz, mira, bueno, mira cómo está. ¿Te pases el otro día el pleno, no? Estuve el otro día en el pleno para lo de los... ¿No te saludó? No porque llegué, ya estaba él, o me evitó, no sé, pero bueno, no, él me ve por la calle y me saluda, así evidente, vamos. Yo creo que es una persona educada, lo cortés no quita lo valiente, yo también soy educada, lo saludo, le digo buenos días alcalde, cómo estamos y tal. Y además lo abordé encima por la calle, cosa que después dije, no tenía que haberlo abordado porque que te aborden por la calle. Siendo político, es una esquina, otra esquina, otra esquina. Y le comenté lo de los fuegos artificiales, para no prohibirlo, que la gente entienda, no se prohíben los fuegos artificiales, es regular los fuegos artificiales. Y me dijo que eso era una ley que se tenía que hacer a nivel nacional. Empezaba a coger, a coger y tú sabes que yo, mi madre no creo que sea la paloma, ¿no? A mí Nabel. Y entonces empecé a mirar leyes, empecé a mirar normativas y no, es a nivel municipal. Todos los alcaldes, todos los ayuntamientos pueden sacar una normativa, un bando, regulando los fuegos artificiales. Los que hacen ellos no, los que hacen los especialistas no hay que regularlos, porque son especialistas los que lo tiran. Eso está conforme a la ley. Efectivamente, pero sí es verdad que las personas, cualquiera, los niños, las personas en una casa particular, no pueden tirar ni fuegos artificiales ni petardos. Y eso se reguló el otro día y se dijo que van a prohibir fuegos artificiales y petardos tirados por vecinos particulares. Cuando lo vea me lo creo. Yo, hombre, yo voy a estar, tú sabes que yo soy muy pesada. Pero ese es el único problema que tiene Santa Cruz. No, Santa Cruz. ¿La limpieza qué tal? La limpieza, la verdad es que deja mucho que desear. También es verdad, también es verdad, que tú vas ahora por la calle San José, después si quieres te enseño fotos o te las paso. Y a las 11 de la mañana, ya, en la calle San José, que hay un, son soterrados, hay un montón de cajas de las tiendas que hay por ahí. No vamos a dar nombres. Pero la Santa Cruz, no solo la calle San José, los barrios y demás, ¿cómo están? La gente se queja. La gente se queja, sí. Porque no están limpios. No, estamos más limpiantes. El centro, sí. No, no, no. Pero más o menos, pero el resto... No, no, ni el centro tampoco, Javier. O sea, el problema que tiene Santa Cruz también son las palomas. Es un problema, bueno, tú lo acabas ahora de... Sí. Me acaba de cagarnos una paloma. Entonces, bueno, Santa Cruz tiene problemas. No quiero que las maten, no quiero... Pero sí esterilizar las palomas para que poco a poco... Sé que estamos en su hábitat. Ellas estaban primero aquí que nosotros. Entonces, pero bueno, hay que regular un poquito los edificios, las aceras, las calles, todo, todo. ¿Qué funciona también mal? Bueno, también es verdad. Vamos a poner lo bueno y lo malo. Han asfaltado Santa Cruz, están asfaltando Santa Cruz. La zona de las Ramblas era, pues ya estaba en el París-Dakar y ahora están asfaltándolo. Bueno, bien, vamos a decirlo aquí bien. ¿Mal? Bueno, pues hay cosas que he abandonado. Muchos monumentos, muchos piques, muchos sitios que se podían utilizar para, por ejemplo, personas mayores. Entonces, hay un sitio que estaba, que es por enfrente de la cervecera justo, que antes estaba la Escuela de Bellas Artes. Lo han cerrado. Es un edificio enorme, alargado, dos plantas, con un parking extenso. No me digas que ahí no se puede hacer un centro para mayores. Yo siempre creí que algún día te vería en las listas de Bermúdez. No, hombre, no. ¿No irás en las listas de Bermúdez nunca? Ni aunque te lo pida. No, no, no. Primero, ¿sabes lo que pasa? Yo soy muy complicado. Yo reconozco que soy muy... No es complicado, soy... O sea, no... A ver, para mí, quedarme con la disciplina de un partido o hacer caso a una disciplina de un partido, si yo veo que yo tengo razón y ellos no, a mí me costaría mucho. ¿Eso es lo que te pasa a ti en el casino? También. ¿Qué te pasó en el casino? En el casino fue por lo de fumar o no fumar. ¿Nada más? No, bueno, más cosas. ¿A Pérez Camacho cuánto le das de puntuación? ¿A Pérez Camacho hoy en día cero? ¿Cero? Cero. Hoy en día cero. ¿Cuatro puntos menos que Bermúdez? Cuatro puntos menos que Bermúdez. No, o sí que le tienes ganas. Siempre con la presunción de inocencia, ¿eh? Pero tal cual está la cosa, él se tendría que haber dado un paso a un lado, dejar pasar... ¿De qué estás hablando? Como presidente del Real Casino de Tenerife, de Miguel Cabrera de Pérez Camacho. Hombre, ¿qué pasó? Que no me enteras. Ah, ¿no te has enterado? Pues serás el único que no te has enterado, Javier. Bueno, pues supuestamente llevó a un becario, a un alumno de él, a una casa que tienen en un municipio, de momento uno, o de momento dos. Ya dice que hay nueve. Supuestamente. De todo, vamos a decirlo supuestamente, ya ponemos supuestamente antes de empezar la frase, ¿no? Lo llevó y entonces primero dijo, además delante del juez Pampara 4, que no había pasado absolutamente nada, que solamente había ido ese alumno porque lo quería llevar como becario a su despacho. Entonces, hay veces que se abusa del poder, ¿sabes? Yo tengo trabajo, yo no tengo trabajo, hago lo que sea, Javier. Y cuando dice la gente, no, pero es que yo no haría lo que sea. No, te tienes que poner en situación de cada persona y decir, pues mira, me aguanto, hago lo que sea y tengo un trabajo. Eso me parece, de verdad, no es ni machismo ni nada. No sé cómo llamar esa palabra que cuando usas mucho el poder tuyo para aprovecharte de los demás. Bueno, pues fue... Y él en primera instancia dijo que no había pasado absolutamente nada, que ni se habían tocado ni nada. La segunda vez que fue a declarar al juez, dijo que sí, que había habido masajes consentidos por ambos dos. Pero él, enseguida, el chico este, cuando salió de la casa de Miguel Cabrera Pérez Camacho, se fue directamente a la Guardia Civil en Tacoronte y denunció. Madre de Dios. Entonces tú ahora estás trabajando, auspiciando que Pérez Camacho deje la presidencia al casino de Tenerife. Casino Santa Cruz, en este caso. Sí, el casino de Santa Cruz, sí. Sí, yo creo que sí. Estamos trabajando, no solo yo, somos muchos socios los que estamos. No queremos estar en nombre de todo el mundo, porque claro, cuando nombran, si lo nombraran a él solo, pero ponen la sociedad por medio. Presidente del Real Casino de Tenerife. Y ahí nos incluye a todos los socios. Y yo no tengo nada que ver con esa historia de Miguel Cabrera Pérez Camacho, ¿me entiendes? Ni yo ni ningún socio. Me he puesto delante y le digo, vamos, ni yo ni ningún socio, tenemos nada que ver con eso. Entonces, bueno, quítate, deja que pase otra persona y sigue continuando el casino, que tú me dijiste el otro día que eso era de pijo y yo te he dicho que no, no, no. Se pagan 60 euros de cuota, que 60 euros de cuota a lo mejor lo pagan... Pero tienes que comprar la acción, ¿no? ¿Te cuesta una pastita? Vamos, espera tu momento. ¿Eso para pobres no es? Espera tu momento. Si eres menor, lo de menor, de 45... Ya yo menor, menor no soy. No, no, pero 45 años tampoco es menor. Bueno, estoy en esa edad, pero... Bueno, pero te digo, si eres menor de 45 años, tú compras una acción por mil euros. ¿Mil euritos? Mil euritos, mil euros. Y a partir de ahí, no. Y a partir de ahí, 60 euros todos los meses. ¿Y tú en cuántas sociedades formas parte? ¿Yo? ¿Se puede saber? Sí, yo lo digo. Pues mira, estoy en el casino, estoy en el Club Náutico y era de dos y me di de baja. Porque total, tampoco... Esas son cosas heredadas de padres, de abuelos, ¿me entiendes? Que es un poco pija si eres. Un poco así como pijita si eres. Pero si me llamó pija a mí y él tiene la misma camisa que yo... No, la misma camisa, no, porque tengo una camisa regalada. No, la misma camisa es regalada. Bueno, son... Es la misma marca, pero regalada. Eso de la compraste tú. No, eso me la regalaron. ¿Se te regaló tu marido es lo mismo? No. ¿No vale o tu hijo? No, no, pues no, pero... Me la regaló un desconocido por la calle. No me lo creo. Sí. Ah, seguro. Y dice, mira, para que tengas una camisa decente. Y sabía que era la talla y todo. Más o menos, claro. La M, yo llevo la M, si me quieran regalar algo. Yo también, bueno, yo veo la S. Bueno, tía, tú tienes, que tú eres bastante pija, yo no, y soy pobre. Yo también, yo soy jubilada ya. Así que fuimos parte de la sociedad elitista de Santa Cruz. No. ¿Cómo que no? No, yo ya soy jubilada. Está en el casino, está en el Paso Alto y todo esto. No, bueno, Paso Alto no, el otro. Paso Alto sí, es mi marido. ¿También? Ah, uno en un lado, tu marido en un sitio y tú en otro, claro. Es que mi marido fue militar. ¿Bien les gusta a ustedes un... Ah, claro. ¿Bien les gusta a ustedes un club? Un club. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera una playa decente, me iría a la playa decente. ¿Tienes telecitas? Sí, claro. ¿No te gusta? A ver, tengo también grabaciones que yo no entiendo cómo quieren hacer un hotel allí cuando no hay ni saneamiento. Pero lo del hotel lleva 50 años con eso. Ni luz. No, no, ya parece que está aprobado lo del hotel. Y saben la cadena que va a hacer y todo. ¿No? No hay luz, no hay saneamiento. Tú vas por la noche allí y tú dices, qué pena, que tú puedes venir. ¿Y tú qué haces por la noche allí? Ah, bueno, eso no te lo digo. ¡No! Así estamos. Pero es que va mucha gente allí. Yo hace por lo menos, por lo menos, 30 años que no voy de noche allí. Bueno, pues sigue igual. Todavía me acuerdo de la última vez que estuve allí, por la noche, en un mini. Pues claro. Mírate tú si... Minía antiguo. Yo me acuerdo de joven. Soy incómodo, incómodo, incómodo. Joven, joven, joven. De ir con mis amigas e ir con las luces largas por allí. ¿Y aquí van ustedes allí? ¿Con tus amigas? A molestar, porque como no teníamos novio en esa época, decíamos, bueno, bueno, daba envidia a lo mejor. Antes molestabas en las tres citas por la noche y ahora molestas en el ayuntamiento por el día. Bueno, y a quien puedo también. Y a quien puede, te entretienes. Y a quien puedo también, sí. Oye, el otro día interveniste en la radio, en Radio Sanodú, que tenemos el programa todas las mañanas, en 88.0. Aquí no se oye, Javier. Bueno, pues habrá que arreglarlo. Eso que lo arregle el dueño. 88.0, ahí en Santa Cruz Laguna. Sí, que me lo dijeron. Y me contaste una historia dramática. ¿Cuál de ellas? Que me gustaría que la repitieras. Yo la repito. Pues estábamos hablando de lo del casino, de lo que ha pasado ahí supuestamente y demás. El poder. El poder. Y tú lo sufriste en carnes propias. Yo lo sufrí en carnes propias. Pero yo hay mucha gente... Cuenta la historia que... Bueno. Ya que te atreviste y has sido valiente ahora a contarlo. No, no, no. Si yo lo digo. Si no tengo... A ver, nadie lo sabía, ¿eh? Fuiste el primero. Te lo dije. Digo, eres el primero en saberlo. Bueno, lo contaste en la radio. No, no, pero a ti también. Sí. O sea, porque eras tú. Porque yo no lo cuento en cualquier radio. No, pero que está bien. O sea, que hay que contar las cosas. No, no, hay que contarlo. Bueno. Para que esto, sobre todo las chicas jóvenes, no tienen por qué aguantarlo. Nadie tiene que aguantarlo. Nadie. Ni joven, ni mayor, nadie. Nadie tiene por qué aguantar. Pero que una mujer que tiene repercusión social como tú, en esta isla y en particular en Santa Cruz, se atreva a contarlo es un acto de valentía. Entonces yo creo que eso debe ser referencia para mucha gente, muchas mujeres y muchos hombres, también que lo estamos viendo, que están sufriendo abusos, ¿no? Sí, porque mira, el caso del presidente del casino. El supuesto, sí, el supuesto caso del casino ha sido un hombre. En mi caso fui yo, fui yo, trabajando en una compañía aérea, bueno, pues sufrí acoso. Lo que se llamaba antes azafata, ¿no? Sí, yo era sobrecargo. Sobrecargo. Ahora se llama TCP. TCP. Tipulante de cabineo pasajero. Bueno, pues sufrí acoso por parte de dos personas. Uno que... Dos hombres, perdón. Dos hombres, son dos hombres, sí. Me tenía que cerrar en el cuarto de baño porque es que era toda... Él lo hacía en plan gracieta y a mí no me hacía gracia, ¿me entiendes? O sea, a gente le haría gracia. Todo el mundo decía, es que es fulanito de tal, es fulanito de tal, perdona, es fulanito de tal, que pida permiso a ver si a mí me apetece que me toquen donde la espalda tiene su nombre. El culo, hablemos, claro. Bueno, pues el culo, sí, el culo. Y eso lo soportaste muchas veces. Un par de veces más. Y la última fue ya al remate cuando veníamos de una isla y me dice, mira, tráeme a esa pasajera, me la traes a cabina. Y fui a ver dónde estaba la pasajera y era una señora que era la prostituta del hierro, te hablo hace años, la prostituta del hierro. En el hierro en ese entonces se conocía a todo el mundo y iba al lado de un señor. Digo, mira, perdona, o sea, si tú quieres invitar a esta señora, bájate tú porque tú la conocerás, pero yo no la conozco y le digo vaya cabina con un señor que está al lado que lo mismo me podía dar un bofetón a saber quién era. Me hice la loca, seguí para atrás, bueno, toca el timbre llamada, unos chillidos, Javier, unos chillidos diciéndome que cuando él me pedía hacer una cosa la tenía que hacer. Y entonces ya fue cuando ahí, yo con 18 años, era una piba, y le dije, mira, no la voy a hacer, lo que tú me dices, si tú quieres ir a buscar a esa pasajera, vas y la buscas. Yo había oído la conversación con el jefe de escala, había oído la conversación y quién era, quién no era, y este era como un lanzado de esto. Y digo, pues nada, digo, no, no, te bajas, te sales de ahí, vas y la buscas tú. Y si no estás conforme, cuando lleguemos a Tenerife, llamas a Madrid, dices que no quieres volar conmigo, pero dices el por qué. Y a partir de ese día ya dije que no quería más volar con este señor, primero por una cosa, primero así, segundo por la otra. Primero fue por lo del tocamiento y segundo fue por lo de decirme que fuera a buscar una señora que yo no conocía de nada y que estaba a lo mejor con un señor que era su marido o que era lo que fuera, que no me importaba y que lo iba a la cabina. Y después con otro señor, un día de mucho frío, iba con la gabardina puesta después de despegar, porque no me la podía quitar, era el frío tal frío en los rodeos. Y entonces digo, madre mía, estoy congelada, digo, perdón que no me haya quitado la gabardina, porque antes estaba muy militarizado todo, entonces bueno, todo era muy perdón, todo era muy militarizado, todo tenía que ser así, así. Una estructura militar, pero bueno, que a veces viene bien para llevar un orden. Entonces me dijo, ¿tiene frío? Digo, sí, quizás sí, con la polla de brazos, yo estaba ahí, me pegó un tirón y me pegó un beso en la boca. ¿Cómo rubiales? Peor, porque me pegó un tirón en el brazo. Y entonces, bueno, se me escapó la mano, le di, no sé si le di en la cara, no sé dónde le di. Y total, como no llegamos a Tenerife, en vuelo y tal, y a medio del vuelo era la comida, le sirvo. Ah, le dije al segundo, oye, mira, dice, yo no vi nada. Te sientes desamparada, porque es la palabra de un comandante con una pobre auxiliar de vuelo, ¿me entiendes? Que tenía 18 años. Y entonces, cuando le sirvo las comidas, porque le tenemos que servir las comidas en la época cuando tienen que comer, la hora de la comida, va y me dice, te habrás quedado calentita todo el día, ¿verdad? Ya, eso fue que yo dije, ya esto no puedo aguantar yo más. Y entonces dije que, por favor, que no me pusieran a volar más con ese señor, y tuve dos señores. Y me acuerdo que el primero, si es verdad, que me lo crucé un día en Madrid, y me dijo, bueno, Ana, vamos a hacer las paces y tal. Digo, mira, ya después de tantos años, ya es que me da igual. No me apetece volar más contigo, por si acaso se te vuelve a escapar la mano. Digo, porque he oído por ahí que se te ha escapado más veces la mano, que lo haces como una gracia, y a mí ese tipo de gracias no me van. Yo me dejo tocar con perdón el pompi, de quien me apetece, y de quien me lo pida, y le digo sí o no, ¿me entiendes lo que te digo? Pero no de quien uno que diga, y te vas despidiendo al pasaje, y el tío sobeteándote, que tú decías, voy a chillar ahora, ¿cómo voy a hacer ahora? Lo cuentas como algo normal, pero es algo dramático. Hombre, hace muchos años que fue, no, no, yo como normal, no. Sí, porque ustedes hace muchos años aguantaron, aguantaron mucho, y en silencio, porque nadie la respaldaba. Sí. No había leyes, hoy en día afortunadamente hay leyes, hay una concienciación social, hay un cambio de cultura, no suficiente, pero empieza a verlo. Sí, empieza a verlo, Javier, porque yo... Pero es todo lo que aguantaron durante muchos años en silencio. Tengo una compañera, que le pasó, no fue tocamientos ni nada, sino fue otra cosa, no puedo hablar, porque fue ella, ¿me entiendes? Y lo denunció, y ¿sabes lo que le hicieron? La cruz, clac, clac. ¿Sabes lo que es la cruz? Tuvo que cambiar de flota, cuando llegó a esa flota también le hicieron clac, clac, y cada vez que volaban con ella, o sea, la gente no quería volar con ella, porque dice que era, o sea, insufrible, no se podía volar. La víctima... Pregunta tras pregunta, a ver si te pillaban cualquier cosa de emergencia, cuántos chalecos tienen que haber, qué número tiene el chaleco, qué número tiene no sé cuánto, y se te pillaban, la pobre, no la pillaron nunca, no la pillaron nunca, va por ti, corazón, que no estás aquí, estás en, donde estás, en Palma, y lo pasó, lo pasó muy mal. Y la gente, los auxiliares, tampoco querían volar con ella, porque la metían en el grupo de ella, o sea, le preguntaban, era un examen total y brutal cada vez que volaban, que te lo tenías que saber, pero ya era a pillarte y a pillarnos, la pillada es mala siempre. Ahora sí, que si tiene... la gente lo que pasa es que Javier es un copado. Yo me sorprendo, lo que estás contando, en la parte en la que como que lo has asimilado, como que te parece algo... No, 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 yo no lo encontré. Me parece algo brutal, algo tremendo, la vejación, la humillación, todo esto. Y el llorar, o sea, porque me estoy para mi transportín y era llorando, o sea, yo iba por el pasillo llorando y los pasajeros me veían, porque es que me salían las lágrimas, no sé si de rabia, de pena, de todo, porque no puedes hacer nada, porque yo miré el segundo y me hice así, como diciendo... Claro, o sea, y todavía, y todavía, creo que sigue pasando, pero que ya no tanto, creo que ya no tanto, pero... Sobre todo las chicas, las chicas hoy en día lo ven más, porque todo el mundo estamos más atentos, más... Y las chicas jóvenes ya vienen más aprendidas, Javier. Yo creo que la gente joven viene más aprendida y ya no aguanta tanto. La gente ya más así, ya a mí me he cogido, ya te digo, 18, 19 años, y te cojas así de repente, que empiezas a volar y tú dices, madre mía, y esto que me ha dicho volar, bueno, pues ya está. Que sepan lo que soy y ya está, la gente sabrá dónde está. Pues yo te felicito, porque por lo menos te atreves después de muchos años a contarlo. No, sí, 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 y la verdad es que nunca lo había contado, nunca lo había contado, porque yo decía, ¿qué saco con esto? Voy a denunciar a un señor que sé que no me van a hacer caso. No, pero si no es el hecho de denunciar a un señor o no, que tú estás en tu libertad de hacerlo y decirlo. Pero ojalá hubiera más mujeres como tú que denunciaran estas cosas, porque esto hay que pararlo, por ti, por el entorno, por las que vienen detrás, por las niñas nuevas. Pero no solo mujeres. No, no, mujeres y hombres. Mujeres y hombres, ¿eh? El abuso, el toqueteo, el abuso del poder, el manoseo. Yo creo que es más que el machismo. Porque cuando hay dos personas que tienen confianza, ellos sabrán la confianza que se han dado mutuamente. Ahí está, ahí está. Pero cuando es el que tiene el poder contra el subordinado, eso es un abuso en todas reglas, ¿no? Y muy grave, además. Y muy grave. Y muy grave. Pero ya digo, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque es... Hombre, lo que pasa es que las mujeres lo sufren más que los hombres. En más cantidad, más... ¿Tú crees? Está como más permitido. Hombre, es que los hombres hay otro... O está más oculto o hay menos. Puede ser. Has dado una clave. Las dos cosas. Pero en la mujer hay mucho, mucho, mucho todavía. Yo conozco señoras que están en su trabajo aguantando mucho. Yo creo que todavía hay. Mucho en todo tipo de trabajo y todo tipo de condición. Bueno, desde trabajos de alto standing a la limpieza, ¿no? A lo que sea, a lo que sea. Sí, 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 sí. Mucho, 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 mucho. Da igual lo que sea. En la agricultura, en la hostelería, en todos lados. En todos, en todos lados. Y yo las felicito a todas las que son valientes. A todas en general, porque oye, han aguantado y han tirado para adelante. Pero sobre todo las que son valientes en estos momentos y lo dicen porque hay que decirlo. Hombre, claro que hay que decirlo. Y hay que denunciarlo. Sí, pero te encuentras, por ejemplo, mi caso, yo no tenía testigo. Bueno. No tenía testigo y era la palabra de ese señor contra la mía. La palabra de ese señor contra la mía. Dos. Entonces tú dices, ¿y de qué me vale? O sea, acabar como acabó. Yo te digo que vale, vale. Ahora vale mucho. Hombre, ahora yo creo que sí. Antes también valía, pero en fin, ahora, ahora con la situación en la que estamos viviendo, que haya gente como tú, mujeres como tú, que estén retiradas, que ya no estén trabajando, lo que sea, pero que lo cuenten, va a servir de mucho. Y yo las felicito. A ver, y que no todos, por Dios, que no lo vayamos a meter a todas las personas. No, 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 todo el mundo no, pero que hay muchos sinvergüenzas, sí. Pero que hay muchos, sí, pero en todo tipo de, como tú lo has dicho, en todo tipo de trabajos, en todos lados. O sea, puedes encontrar aquí, allí, o más arriba o más abajo, en todos sitios. Pero es el poder, no, yo no creo que sea machismo ni feminismo, no. El poder, el poder te empevantó. El otro día, cuando lo contaste, me dejaste impactado y feliz, además. Feliz porque te atreves a contarlo y eso también es un desahogo y puede ayudar a mucha gente. Sí, que yo creo que sí. A muchísimas mujeres las puede ayudar. Y enfadado porque, oye, cuánto han aguantado. Mucho. En silencio, además, durante muchos, muchos años. Y de pasajeros, Javier, que te insultan, que te pegan, que te tocan. Y se hacen los graciosos sin conocerte de nada. Bueno, 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 bueno. Esas cosas que tú dices, oye, esto no se puede aguantar, ¿eh? No se puede aguantar. Y parece que me estoy desahogando ahora, fíjate, es verdad. Lo de los pasajeros nunca lo había contado porque era una cosa que tú decías. Te volvías y cuando te empezaban así, yo siempre decía, por favor, no me toques, no me toques, no me toques. Pero hemos aguantado, la profesión nuestra de aguantar mucho. Es una profesión muy bonita. Desde aquí animo que la gente que esté en academias, que esté estudiando para eso, que lo haga. Porque es una profesión muy bonita. Nosotros no decimos, vamos a trabajar, sino vamos a volar. Fíjate la diferencia que hay de trabajar y me va a volar. O sea, les animo que vayan. Pero que si ven cualquier cosa, que denuncien. Lo que tú estás diciendo, denunciar, denunciar, denunciar. Aunque no tengas a nadie detrás, aunque no tengas. Siempre hay gente. Denunciar. Todo, todo. En esta vida no hay que... Todas las mujeres que sean abusadas, que sean tal, que tengan un acoso laboral. De tal. Todo. Denunciar. 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 Siempre denunciar. Hay un montón de mujeres apoyando y yo me ofrezco, de verdad, cualquier persona que eso, ayudarla y ir con ella donde quede. Tú sabes que yo me... Se te apunta a todo. Sí, la verdad es que me apunta a todo. Que sí. Pero está bien. Tengo unas botas de que me llegan hasta que... Pero está bien. Ya, sí. Es lo que hay que hacer. Ojalá hubieran más gente como tú. Bueno, no. Que se apuntaran a todo y tirar para adelante y denunciar las cosas. Hay mucha gente que está... Que se apunta a eso. Sobre todo cuando ya están retirados de la vida laboral. Es bonito que se lancen a estas historias, a esta lucha y a esta concienciación y demás. Eso me gusta. Está bien, muy bien. Sí, sí. Porque cuando estás en el trabajo siempre tienes cierto resquemor, si es la represalia. Hombre, que tú dices. La venganza. Que tú dices que va, que esto es lo mismo. Pero ahora que son libres, que tal. Muy bien, hombre. Así se hace. Mujeres valientes. Que sí, que sí. Hay que ser valientes. Tú lo has dicho. Hay que ser valientes. Exactamente. Y tú lo has sido y lo sigues siendo. Hombre, no lo fue en su momento. No, pero eso no te lo... Porque eran los años 80 y entonces era como un poco más... Pero Ana, no te lo eches como culpa. Era la circunstancia, la vida, la cultura, tu pensamiento, tu historia. Pero ha llegado el momento en el que te puedes desahogar. Sí, sí. Yo creo que además eso se corrió por ahí en pequeños corrillos, ¿me entiendes? Que comentaron esto, lo otro, ha dicho que no quiere volar con fulanito, con minganito. Se corrió por ahí. Y a partir de ahí, o sea, vi yo, noté yo, que me trataban con más respeto, ¿sabes? No una niñata esta que viene aquí a volar y bueno, pues la hacemos... No. A mí me decían mis compañeras, antes de empezar a volar, yo era sobrecargo, como te dije anteriormente, que yo imponía. Yo no imponía nada. O sea, yo era muy recta, muy eso. Y después nos divertíamos un montón en el avión. Pero el trabajo es el trabajo y hay que defenciar el trabajo. Después del trabajo, cuando sales, bajas las escalerías del avión, que puedes hacer de tu capa un sallo. Sin uniforme. Divirtiéndote y pasándotelo bien con quien quiera. Pero el trabajo es el trabajo. Y a mí me decían que yo imponía mucho por eso, porque era como muy serio al principio, pero después siempre decía, digo, yo no voy a cargar con lo que hagan mal. Escamón no quita conocimiento. No, no, efectivamente. El respeto por ti, por tu persona y por el trabajo. Y por mi tripulación. Claro, por todo. Y por mi tripulación, que yo siempre salía, vamos, defendiendo a mi tripulación. Estés trabajando, estés en la calle, el respeto es bonito. El respeto es muy bonito y la educación. Y si yo no te he dado confianza, tú no me has dado confianza, yo no tengo por qué dar un paso. Y aunque me des confianza, en el momento en que tú me dices, para, se acabó. Ya está, ya está, ¿me entiendes? Ya está. Porque podemos tener a lo mejor unas copas de más. Claro. Y a lo mejor tú me has dado confianza, yo te he dado confianza. Exacto. Y ya está. Y tú me dices, se acabó, ya. Pues ya está. O tú me dices, ya. Sí, 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 claro. Tanto hombre como mujer, o sea, que creo que lo podemos hacer. Creo que estamos en un país democrático, creo que podemos tener una libertad. Y la libertad mía acaba donde empieza la tuya. Yo te entiendo tanto porque tengo tantas amigas y tantas familias que han pasado por cosas parecidas, similares. Pues que escriban, que lo digan, que lo escriban, que lo digan. De verdad que sí, escribir parece que no te desahoga mucho. Que sí, que sí, que tienen que contarlo, que tienen que decirlo. Que sí, que sí. Ayuda. Ayuda muchísimo. Ayuda. Y ahora me he quedado desahogada. A lo mejor mañana me ponen verde, pero me vas a sacar un lugar. No, que te van a poner verde. Es que ese miedo de... No, no, no. A lo mejor mañana me ponen verde. No, no, no. Yo ya el miedo, mira, Javier, yo ya peino mucha cana. Ya he recorrido mucho mundo. Ya tengo mis años. ¿Tú te crees que me va a afectar ahora? Que no, no, no. Para nada. Para nada. Lo que sí estás haciendo una labor, sobre todo por la gente joven. Por la gente joven. Espero que sí. Espero que sí. Ellas y ellos vean que no hay que tolerar los abusos. No, no, no. Para nada. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Ni la falta de educación tampoco, ¿eh? O sea, que te insulten. Hay que saber estar. Por supuesto. Y eso es lo que estamos diciendo. Si tú me das una confianza, yo me cojo esa confianza. Vale. Cuando tú me dices, se acabó, se acabó. Ya está. Y si eres un jefe, tienes que saber dónde tienes que estar. Porque ahí es donde está, ¿me entiendes? El jefe que se cree con derecho a sus subordinados, no. Y los comentarios que... Es que en nuestra cultura nos enseñaron a ser muy machistas. Sí. El hombre tenía la razón, el hombre es el que mandaba, el hombre es el que no tenía que limpiar la casa, el hombre había que servirle. Todo eso contamina, contamina la cabeza. Contamina. Y ahora que las cosas han ido cambiando, hay otra cultura, otra forma, de ver las cosas. La casa es de los dos, de la pareja. Javier, hasta hace no tanto tiempo, una mujer no podía abrir una cuenta corriente en el banco. Y hasta hace no tanto tiempo, la mujer no podía estar en un bar, tomarse una cerveza. No, tampoco. Eran mal vistos. Eh, la llamaban. Yo me siento en un bar sola, eh. La llamaban putas, eh. Sí, sí. Yo me siento en un bar. Todavía tengo amigas que me dicen, ¿y no te da palo sentarte? ¿Por qué? Ninguno. ¿Cuál? Digo, vengo por la calle San José, estoy cansada, me siento y me... Yo no sé beber, porque no soy nada de beber. Bueno, pero te tomas lo que te da la gana. Pero me siento sola y me... ¿Estás libre para tomar? Con mi perrito. Con mi perrito. Libre para tomar lo que quiero. Bueno, te quiero decir, con mi perro me siento y darme. Exactamente. Hay mucha gente que todavía necesita hacer eso. Necesita tirar para adelante. Sí, sí. Vamos cambiando, pero necesitamos relatos, necesitamos contar con gente como tú, que empiece a contar lo que han sufrido, para que otros se vayan concienciando. Y hay que aprender a estar solos también, eh. Sí. No decir, es que aguanto. Y es que a dejar de ser machista, porque muchos hombres tenemos la conciencia todavía, la cultura, ciertos rasgos, ciertos comentarios machistas, y tenemos que dejarlo. Uno ya lo hemos dejado más, a lo mejor todavía nos faltan cosas, porque a mí mismo también me pueden faltar cosas, pero otros todavía siguen ampliados en hace 20, 30 años, 40. Para eso, las que somos madres tenemos que ir a aprender desde chiquititos a los niños. Enseñar a todo. Enseñar a todo. Que tienen que hacer todo. Exacto. De vez en cuando te apetece un mimito, como si fuese una niña o una niña. Un niño o una niña hay que educarlos. No de decir, tú eres niña y tienes que ir vestida de rosa, y tú eres niño y tienes que ir vestido de azul, y tú tienes que jugar con muñecas, y tú tienes que jugar con niños. No, hay que educarlos. Ana, la ropa no tiene género. No, no, por eso mismo. La ropa no tiene género, eso lo hago bien. No, no, pero es que se hace todavía. Claro, pero nos queda mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por estar. Ni las muñecas. Mira, antes de irnos, a todas estas niñas que nos pueden estar escuchando, a todas estas mujeres, jóvenes, mayores, adultas y demás, estamos en Santa Cruz, viene el carnaval. ¿Deben o no deben de denunciar cualquier tipo de acoso o agresión sexual? Cualquier tipo de tocamiento, si no está permitido, denunciar. Si no está, tolerado. Y permite, si no está permitido, denunciar, quedarse con la cara. Mira, para eso llevamos los móviles, plas, plas, fotito, y al primer puesto de la policía local, que eso sí es verdad, que Santa Cruz está lleno de puestos de policía local, ir y denunciar. No vamos a hacer lo de las pandillas, ¿cómo se llaman? Las manadas. Aquí no queremos manadas, ¿eh? Aquí no queremos manadas. Pero a ver las islas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si no hay. Las islas. Las islas estas que salen y mucho cuidado con el alcohol, mucho cuidado con las otras cosas, gente joven que las vestiraba por ahí y que abusan de ellas, ¿eh? Mucho cuidado con el alcohol, que no hace falta. Pero las chicas no tienen por qué tener miedo de beber, yo creo que no hay que abusar de la bebida, no estoy incitando al alcoholismo ni mucho menos ni a beber, pero que no tienen por qué, si bebo, tengo que tener miedo de que alguien me toque, que no tienes que tocar a nadie. No, 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 tienen que tocarte si no te permite. Hombre, sabemos que en los sitios donde hay mucha aglomeración se aprovecha un poco y te puede decir perdón, no. Bueno, si te piden perdón porque sabemos que en los sitios donde estás apretado estás apretado, pero yo hablo de manadas, de violación o de tocamientos que a lo mejor que tú dices, no, mira, a mí no, pues vas al puesto de la policía local, que los hay. Que utilicen el móvil. Y que lo utilicen el móvil, plas, plas, fotos. Denuncia y para adelante. Me alegro. Oye, antes de irnos, ¿quieres un premio? ¿Es que están regalando premios por ahí? ¿Están regalando premios? No sé, ¿un premio, un premio? Hombre, los premios son buenos, suelen ser buenos, ¿no? Bueno, cuando los compras, ¿no? Ay, ya me dejaste en 33, mira que soy rápida, pero este no lo pides. Es que hay gente que le dan, de la administración pública, le dan un amigo tuyo. Amigo tuyo, no, tuyo, tuyo, tuyo. No, 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 no. No me hagas así con el dedito, ¿eh? No, 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 no. No me hagas con el dedito. No que tú empeces a te peñar con el dedito. Es horroroso. Es un feo. No, no voy a señalar. Un amigo tuyo. Tuyo también. Amigo ya no. Mucho, mucho dinero. Mucho, mucho, mucho. Ahora le regalaron a un premio a una administración pública, La Laguna concretamente, y luego se lleva un montón de contratos menores. Hay que tener rostro, ¿no? Bueno, rostro era poco. Rostro, pero gordo, gordo, gordo. Pero vamos, yo en mi vida he visto, y ese otro que, perdona, aquí el que no corre vuela, pero este volaba por todos lados. Con premios, premios y premios. Unos premios que pa' qué. Y vamos a los premios de no sé qué, y me dieron el premio de no sé cuánto, pero si lo pagaste. Ah, claro. Y lo pagaron con dinero público. Pero bueno, ese sí. Y el otro que estamos hablando, que es a nivel internacional, vamos a decir. Buah, otro tal baila. Pero eso, no, bueno. El otro premio. A saber si es verdad o es mentira, porque en ese sitio ahí, pero bueno, lo empecé a regar por todos lados, ¿sabes? ¿Tú crees esas cosas? No. Yo no me las he regalado. Aquí nadie te regala nada, nadie te da un premio así porque sí. No, no, no. Te dan previo pavo. Previo pavo. Money, money. Y las cosas estas se demuestran andando, Javier. Si vales mucho, te pueden dar un premio. Oye, porque vales tal, 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 y te pones debajo de lo que te den por hacer esto, esto, lo otro. Que tampoco vale, ¿me entiendes? Porque tú puedes hacer cosas y decir, yo las hago porque él me sale del alma hacerlas y no necesito un premio para hacerlas. A mí una vez me ofrecieron un premio. ¿Y tú qué dijiste? Que no. No. Que no, ¿verdad? Dicen, mira, que te van a dar un premio y tal, bueno, a ti, a la institución, pero como estás tú al frente porque tú lo recoges y tal, y esto y lo otro, digo, pero ¿tú te crees que ese me hace ilusión o algo? No, hombre, pero ya que nos ha costado un dinero, digo, ves, te costó dinero, ¿no? Pues no quiero premio, no quiero nada. A mí quédatelo por ahí. Quédatelo, sí, no, no. Y no, 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 yo no recogí. No, yo tampoco. Bueno, nosotros a recoger premio y yo para que voy a recoger un premio, un premio que te ha costado dinero y que la gente, ah, hombre, con dinero público, ¿estamos locos o que no, 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 eso nada? A mí sí lo que sí me han dado han sido cachetadas, en vez de premios cachetadas. Bueno, eso estamos acostumbrados ya. Sí, pero hay veces que te sientas y empiezas a dar para atrás y tú dices, caramba, pero fíjate, si lo he hecho con toda la buena voluntad del mundo, con lo mejor que he querido, que tú no quieres hablar del Viera y voy a meter el Viera. O sea, jamás y nunca el alcalde, no voy a llamar el nombre, el alcalde, porque yo como persona ya te digo, no la conozco. Bermúdez, Bermúdez. Bueno, sí, pero el alcalde de Santa Cruz, vamos a decir. Ah, pero si le pones el título y no dices el nombre, es como que se lo estás evitando. No, 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 no. ¿Y tú le tienes gana? No, no. ¿Le diste un 4? No, sí, bueno, claro. ¿Y con el Viera qué puntuación le das? Un 0. ¿Un 0? 0. Di Bermúdez, te doy un 0, a ver si eres capaz. Bermúdez, te doy un 0, alcalde, te doy un 0. Yo, en el Parque Cultural Viera y Clavismo no se sabe lo que se está haciendo y también les digo más, ¿cómo se está rehabilitando un edificio sin saber para lo que va a ser? No sabemos lo que va a ser ese edificio, ¿para qué lo van a utilizar? O sea, tú primero dices, bueno, lo saco a concurso de ideas, decía él, y luego lo rehabilito. No, no, primero lo rehabilito y luego digo, pues vamos a ver en qué lo podemos utilizar. Para hacer otra rehabilitación, después para adaptarlo. Claro, claro. Acabamos de dejar el coche aparcado ahí, antes de venir a grabar, y le he preguntado a Valesca, ¿no hay ascensor? Sigue sin ascensor. Sigue sin ascensor. ¿Cuántas veces lo denuncié, Javier? Sigue sin ascensor. ¿Cuántas veces lo denuncié? Si era una persona que viene a este aparcamiento de la Plaza España, ¿cómo accede? Con cidita de niño, o eres minusválido, ah no, que no se llama minusválido ahora, ¿ahora cómo se llama? Discapacitado. Ah, para mí es lo mismo discapacitado que minusválido. Yo soy minusválido y discapacitado. Estamos hablando de otra cosa. No, pero te quiero decir las escaleras. Las escaleras. Vale. Te ves esos escalones que son súper altos, y a mí la solución que me dieron, que yo venía en silla de ruedas. No hay un sitio aquí para hacer un ascensor, dos ascensores. No, pero es que esto es una concesión, de una concesión, creo que del Cabildo, no sé si del Cabildo o del Ayuntamiento. Oye, que si es una concesión tú lo tienes que tener con la normativa, y la normativa te pone un ascensor, no está hecho, y llevo años y años, ¿sabes lo que te dicen? Que paran el tráfico por esta subida que hay ahí, no hay acera, y por la rampa subes, pero la rampa es súper inclinada, y tú dices, oye, si yo llevo a una persona pesada con una silla de ruedas... Las personas con movilidad reducida en este aparcamiento no tienen posibilidades. No, 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 ni con silla de bebé. Ni para entrar ni salir. Y si viene una mamá con una silla de bebé, ¿qué hace? Lo mismo, ¿eh? Peor todavía, porque cargas al niño y cargas al bebé. Yo una vez tuve que ya... Cargas al niño y al bebé, no, cargas al carrito y al bebé. Al niño y al bebé. Dijiste, al niño y al bebé. Sí, bueno. Al carrito, me entiendo. Al carrito y al bebé. Yo te entiendo. Sí, pues menos mal, gracias. Al carrito y al bebé. O sea, que es que es mucho, ¿eh? Oye, y si le... Si... Si estaba sonando ayer el teléfono y me dejó iriteando. Digo, ¿será Bermúdez que la está llamando? Y le va... No. Le va a tal... Tengo una cosa para ti, Ana. Dime. A ver. Que quiero que me diga. Yo te voy a decir una... Vamos a jugar un poquito. No sé cuánto tiempo nos queda, Valesca. Tiempo. Bueno, vamos a... Entonces tenemos tiempo para jugar. Vale, vamos a jugar. Y como llevamos tiempo sin vernos... Mucho. Vamos a jugar un poquito. Vamos. Yo te voy diciendo nombre y tú me dices... Si esa... Ya sabes lo que te voy a decir. Bueno, claro. ¿Qué te voy a decir? Me vas a preguntar si ellos han tenido clases de dicción. ¿Es la pregunta o no es la pregunta? Es que la radio lo dijiste. Bueno, pero... Se te calentó el pico. Sí. Y lo contaste. Sí, pero vamos... Y después en tu casa te dijeron... No, no, no. No, no, no. En casa... La verdad las cosas como son. En casa lo voy a tener que traer para que me hable de la aviación. Que sabe mucho de lo que pasa aquí. Sabe mucho. Sí. Bueno, pero yo te voy a ir diciendo nombre y tú me dices... Si crees o no que esas personas han recibido clases para poder hablar. ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a contestar lo que ellos... No, creer no es un delito. Exacto, no, no. Hombre, las que hablaban mal y ahora hablan bien... Te aseguro que se han dado clases de dicción. Pero contra Ana, vamos a ver una cosa. A ver, venga, pregunta. Se presentan a las elecciones. Sí, sí. Se mandan unos mítines. Se mandan unas fotos, unos vídeos. ¿No? Todo leído, preparado y ensayado. Y después llegan a la institución. Tienen la suerte de gobernar porque la gente le votó. ¿Y no sabes hablar? No. Dices al cardíaco, le das patadas al diccionario, no sabes expresarte, te trabas. El de al cardíaco. Hay algunos que se ponían así. No pueden leer porque se pone nervioso. Pero no tienen tu facilidad. Pero no hay que tener facilidad, hay que ser persona, simplemente. Pero hay mucha gente que no tiene la facilidad. Que no saben hablar en público, que no pueden hablar en público. Le da miedo, pánico. Le da miedo. Tienen el pánico. No saben improvisar. No, no saben. Pero porque no tienen nada aquí. Claro, es que tienes que utilizar palabras en ese momento que te quedas bloqueado. Aquí no hay nada. Que te quedas bloqueado. Si te dan las preguntas hechas, ya lo sabes. Sí, pero si no. Y ya te las memorizas. Ya. Pero cuando se saquen de la pregunta. Y aún así todo, ¿eh? Y aún así. Yo te voy diciendo nombres y tú me dices. Si crees o no crees. Venga. Que les dieron clases para que aprendieran a hablar. Vamos, venga. ¿Estás preparada? Yo estoy, sí. Cuéntate así. Es como si fuéramos a clase así de... Pero mira, vamos a ver que algunos a lo mejor no conozco, ¿eh? No, estoy diciendo que si tú crees o no crees. Vale, pero algunos a lo mejor no conozco. Ya sabemos que algunos sí. Ya sabemos que el alcalde de Laguna sí. Eso... Que dije que era Manuel Herrador, que lo mismo no ha sido Manuel Herrador. Pero eso lo han pagado con dinero público. Ah, bueno, claro. Me imagino yo. Sí, claro. Con dinero suyo no pagan. Bueno, yo te voy diciendo... Bueno, a ver. Tampoco. Porque la ropa que se compra ahora es pagada con dinero público. Qué gozada. ¿Cómo que no? ¿Quién le da el sueldo? Y el alcalde de Laguna tiene el sueldo más grande de los alcaldes de la Canaria. Y el ayuntamiento le pagó los trajes. Claro, pero ¿quién se los paga? ¿Con dinero público? Pero espérate. No. ¿Y la comida? ¿Y los camelonas? No, no, no. ¿Y el vino de la casa? Sí. ¿De dónde sale? De su sueldo, que lo pagamos. Ah, el sueldo que pagamos entre todos. Pero luego se van a almorzar por ahí con los colegas y también... Eso pasa aquí también. Aquí, al casino y todo. Sí, sí, sí. ¿Y se paga con tarjeta de la administración? No, con tarjeta que lo pagamos los socios. Porque el otro día cuando llegó, apareció, reunió a toda su junta directiva y dijo, vamos a comer todo. Y pagaron todo. Y pagamos los socios. Bueno, te voy a ir dando nombres. Venga, vamos a jugar. ¿Estás preparada? Venga, preparada. Por dos pesetas el acierto, como lees en el... Es que es poco, que bajito. Es que es bajito. Somos muy pobres. No tenemos presupuesto. No tenemos. No vamos a hacer. Somos pobres. Venga. ¿Bermúdez? Sí. ¿Sí? ¿Bermúdez? Pero si llevan un cargo público desde el año 91. No, pero en el 91 cuando entró, a él lo reciclaron, lo tuvieron que enseñar. Lo tuvieron que enseñar. Sí, ahora está muy suelto y aún así todo, yo voy a decirte una cosa, no me gusta decirlo, pero cuando el otro día estuve en el pleno me pareció una falta de educación. Estaba así echado, rebochado. Así en la mesa y yo dije, eso no puede ser un alcalde en un... Está feo. No, porque estás como diciendo, qué aburrido, qué pestiño esto, que me lo estoy pegando aquí, pudiendo estar en otro sitio. Venga, vamos a hacerlo un poquito ángel. Yo te voy diciendo y tú me has derrocido, ¿no? Y luego ya, si al final entramos en alguno. Mira, te voy a decir una cosa, casi todos de coalición Carabellan Brasil. ¿Qué? Sí, venga. ¿Pero dónde lo sacaron? Menos 10 de Esteban. 10 de Esteban, no. No, eso no lo hace falta, él sabe, él sabe. Bermúdez hemos dicho que tú crees que sí. Sí, yo creo que sí. Rosa Dávila. También. ¿También? Fernando Clavijo. También. Yo te digo que todos los que están... Este yo creo, yo lo conozco hace años, yo creo que ya vendría aprendido de casa. No. De casa no. ¿No? Aunque tuvo, este tuvo, pasó por la universidad, pero mucha gente que pasa por la universidad no te crea. Bueno. Bueno, vamos a ponerlo en duda. Luis Geray, sí, ya hemos dicho que sí. Sí, sí, Luis Geray, sí. Otros huyen de mí, claro. Yo digo, ¡alcalde! ¿Y qué te dicen? Adrede. 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 No, yo creo que ellos se creen que a lo mejor se lo digo de verdad. No te extrañes que digas, Javier, qué mal está. Mira, después de que dejó la conseja y el ayuntamiento la da una, se ha vuelto de eso. ¿Tú crees que el de la Orotava sí? Ay, pero... ¿Le hace falta hoy? Hoy. No, no, le falta desde que empezó. ¿Y eso qué fue? Hace 30 años. Él ha sido maestro. Tú imagínate cómo va a hacer un dictado diciendo a los niños. Bueno, el alcalde de la Orotava y... ¿La alcaldesa de Candelaria? No la entiendo. No, ya siento ya lo dejó hace tiempo. ¿Cómo se llama esta mujer? Mari. Mari. Mari Brito. Mari Brito. No la ha ido mucho. ¿El alcalde de Rosario? No, ese no lo hace falta. ¿El vicepresidente del gobierno de Canarias, Manolo Domínguez? No. ¿No le hace falta? No, ese... ¿Al vicepresidente del Cabildo, el PP? No, ese también viene bastante aprendidito. Ya viene aprendido. Pero mira, también hay ninguna cosa... No, 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 no. No me digas que soy muy pepera, no. Te veo muy pepera, entre la ropa que traes hoy. Bueno, bueno, bueno. Las camisas son iguales, son iguales. Comprar del mismo sitio. ¿Rubén Ascanio? ¿Rubén Ascanio? No, Rubén no. No, Noemi Santana. Noemi Santana... Uy. Le hace falta. Pero hace falta 10 clases. Muchas. 10 clases. Muchas. Con todo mi respeto, ¿eh? Sí, sí. Aquí estamos respetando a todo el mundo. Sí, nos respetamos a todo. Estamos encima diciéndolo por el bien de ellos, ¿eh? Que hay gente que no sabe y no tiene por qué. Saber, a lo mejor se ha dedicado a otra cosa. ¿Tú has oído hablar de la alcaldesa de Tacoronte? Sí, la que es la de la ferretería, que trabaja en una ferretería. No sé dónde trabajaba. Ah, ¿tú no sabías que trabajaba en una ferretería? Sí. No, es muy noble trabajar en una ferretería. Hombre, por supuesto que sí. Yo el único trabajo que le conocí fue la asesora de Gustavo Matos. No, y en la ferretería... Sí, pero a ella le hace falta o no, a ella le hace falta o no. Yo fui el otro día por un problema que tengo ahí con el ayuntamiento de Tacoronte, un terreno, y no la vi. La verdad es que no la vi. Poco la he oído, Javier. Si te digo la verdad, poco la he oído. El municipio del amor le llaman ahora. ¿Por qué? Porque hay mucho amor en Tacoronte. Bueno, sí. ¿Sabemos por qué? Sabemos también por qué. Yo la he oído hablar y es que le hace falta 10. Le hace falta. 10, 10. ¿Ves? Sí, le hace falta. Bueno. ¿Tú has conocido al alcalde del puerto? Sí. ¿Le hace falta o no? Sí. Sí, le hace falta. Creo que sí. ¿A la alcaldesa de Granadilla? Esa no la ha oído. Yo creo que sí. Sí, le hace falta. Y la darona también la oí hoy. Sí. Estaba bastante sueltita. Sí. Pero bueno, es que no le viene mal. Es que no viene mal nunca. O sea, te tienes que necesitar. Hombre, si le hace falta que alguien les enseñe a hablar. Claro, claro. ¿Por qué no lo hicieron antes de las elecciones? Porque no se iban a gastar su dinero de su propio bolsillo. Yo se lo... Mira, lo voy a decir, ¿eh? Se lo dije a una amiga mía. Oye, si te da pánico escénico, porque hay mucha gente que le da miedo a hablar. ¿A Ani Orama le hace falta? No, a Ani Orama. Ahí viene aprendida. ¿A Cristina Valido? Cristina Valido. Oh, bueno. ¿Qué te pasó? Bueno, tú no la viste en el besa mano. No. Es que Cristina, de verdad, con todo el amor del mundo, no te conozco personalmente. Hemos coincidido un par de veces por ahí, hola, hola, adiós, adiós. Pero tú no puedes ir un besa mano con el abrigo, como si fuera un saco de papa, así, y a darle... ¿Tú no la viste? ¿Cómo iba con el abrigo? Con el abrigo con un saco de papa. ¿Con un saco de papa? Pero... Menos malo que ahora ya no hay quintales, sino sacos. Sí, sí. No, no, no. Si hubiera sido un quintal... Ella puede. Ella es fuerte. Pero mira, era con el saco de papa aquí, me quedé así. Era la tele y yo decía, no, 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 por favor, que no digan que es de Canaria. Y dice, la señora Valido de coalición Canaria, diputada por el Parlamento. Ay, no, 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 no. Mira, ¿y a Román Rodríguez le hace falta? Él habla mucho y dice nada. No dice nada. Ese tiene la facilidad de hablar mucho y decir poco. ¿A Gustavo Mato? Gustavo Mato habla poco. No es de los que hablen mucho. No se presta mucho a hablar. ¡I, i, i, i! Sí, no se presta a hablar mucho. Amigo, hermano, y después cuando te das cuenta te clavo el puñal. Bueno, a mí no me lo ha clavado, a lo mismo me hace... Bueno, cuando te descuides, sí. No lo veo mucho, no lo veo mucho. Mejor, mejor. La verdad es que yo con los políticos ahora no tengo mucha relación porque no lo veo. Antes sí, antes tenía mucha relación. Antes sí, porque estuve en un canal de televisión y bueno... Y te llamaban y todo, pero ya no. Ahora te vuelven a llamar cuando empiezas a salir aquí la tele. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Bermúdez es el primero que te va a llamar. No creo. ¿Y Carlos Alonso le hace falta? Carlos Alonso está desaparecido, ¿no? No, pero estaba el otro día en Fitur, lo vi yo. Ah, bueno, eso sí, claro. Hay una imagen por allí que le vi. Claro, eso no se lo pierde ninguno. En Fitur no le faltó ninguno. ¡Hombre! ¿Cómo van a faltar? Fueron todos a sacarse la foto y a llevar todos los amigotes y todo para allá. Todos, todos, todos. ¿A gastarse el dinero nuestro? ¿Cuánto gastan? Todo el dinero que se gastan es nuestro. ¿Tú sabes que, por cierto, hubo el viernes pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz? Sí. Y ahora el miércoles hay otro. ¿Otra vez? ¿Para cobrar las dietas? Hombre, tú lo has dicho. ¿Tú lo has dicho? ¿Y el primer teniente alcalde de Santa Cruz, usted es del PP? ¿Quién es? No me acuerdo el nombre. Ah, Carlos Alife. ¿Sí? Bueno. ¿Es amigo tuyo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo a Carlos le llamo y le digo, oye, mira, esto, lo otro, lo demás allá. Sí. No es que sea amigo, ¿eh? Y enseguida me dice. ¿Ves cómo es? Yo creo que fue el que te regaló la camisa. No, él no fue. No, no fue. No, porque esta la tengo más antigua. Tiene pinta de que... La tengo más antigua. No, 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 no. No, pero Carlos actúa rápido, ¿eh? Sin embargo, Bermúdez a mí, por ejemplo, Bermúdez nunca me ha dicho, vente, paro del viernes. Tú le tienes manía a Bermúdez. Como alcalde. Como alcalde. Y como persona también. No, porque no. ¿Ahora es diputado autonómico? También, doblete. Doblete. El y el de la Brotada también, doblete. A mí esas cosas no me gustan. Y Patricia Hernández, doblete. También, doblete. Y Pedro Martín, doblete. Doblete. ¿Cuántos tienen un doblete? ¿Y la presidenta del cabildo no es doblete? ¿Ya no era diputado autonómico? No. No, no, no. Ah, ya no. No, ya no. No, ya tiene bastante. Es por cierto, no sé si está todavía... ¿A quién estás mirando ahora? No, el cabildo sigue con las mallas. ¿Eh? No te puedes creer que el cabildo puede tener mallas. Yo llevo 20 años con las mallas. Santa Cruz de las mallas llamo yo. Sí, ahora tiraron el edificio de atrás y todo, lo van a arreglar. Va a ser un edificio nuevo, por lo menos. Pero bueno, te hablo de edificios antiguos. No, no, no. Santa Cruz de las mallas. Que no, que si no aburrimos a la gente. Vamos a hablar de cosas importantes. ¿Vas a salir en carnavales? No. ¿No sale? ¿Te vas para el sur? No, me quedo en mi casa. No se oye. ¿Y aguantas el ruido? No se oye. ¿Nada? En mi casa no se oye. ¿Tú tienes ventanas buenas? No, no, no. Pues todo doble ventana. ¿No? Mi hijo sí lo tiene. ¿Dónde vive? Que vive en Baraja. Si tiene doble ventana. No, no, no. Yo no tengo, no. A ver, depende de cómo sople el viento. Pero no se oye. Oye, y locutores de tele, ¿tú crees que necesitan...? ¿Los locutores de la tele? ¿También que les enseñen a hablar? Hombre, esos son los primeros que están apuntados. ¿Sí? Sí, hombre. Manuel Herrador, ya te digo, Manuel Herrador, con todo mi respeto, que yo creo que es el mejor de aquí. Va Antena 3 en Madrid y recicla mucho. Hay que reciclarse. Te tienes que reciclar en todo. ¿Y los políticos de Canarias que se van a la península y vienen hablando godos? ¿Qué te parece? No, no. ¡Hostias! No, y vosotros... Mira que me cupo. ¡Hostias! ¡Hostias! Y vosotros, si queréis... Si queréis, vosotros, ¿cómo estáis? Un zumo, dame un zumo. Un zumo, sí. Yo nunca. Mira, cuarenta y tantos años trabajando con gente peninsular. Yo digo godos. Yo digo godos, pero con toda la buena intención del mundo. Porque yo tengo un marido godos. Mi marido, que es godos, dice papas, ya no dice vosotros, dice ustedes y yo... Pero tu marido ya es canario. Sí, mi marido es más canario que yo. Y que la papa rugada. Pero yo me refiero a estos políticos como, por ejemplo, el que teníamos de... Que van de fino. El que teníamos de ministro, Héctor Gómez. Sí. Llegó a Madrid y se terminó hablando godos. Yo lo veía en la tele y todo y digo, usted, hombre, ¿cómo habla godos? Yo, mira... Y luego los periódicos de aquí haciéndole la pelota. Chacho, de verdad. Eso sí que le hacía falta aprender a hablar al público, ¿eh? Sí. Madre mía, ahora está el embajador en Naciones Unidas. Toma ya, para que tú... No sabe hablar inglés, pero va a hablar allí godos. Pero eso te iba a decir, que si no sabe idiomas, ¿cómo los mandan allí? No lo sé, porque... Porque también es verdad... Para que vayan para allá y nos den la lata. Yo creo que sí que los apartan, ¿no? Sí, cuando ya molestan aquí... Vete para allá. Enemigo que huye, puente de plata. Yo tengo una cosa que te quería preguntar. ¿Se debe votar en las europeas o no? Pues claro, yo pienso votar. Sí, siempre hay que votar. Siempre. Siempre. Si no, luego no nos podemos quejar. No, si total... Yo sé, ya sabes que a dos que no voy a votar, fijo. Sí, ya. A Vox y al PP no lo voy a votar, pero vamos, ni jarto grifas. No, no, no. Eso nada, ¿no? Ni por molestar, ni... No, 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 no. No, 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 que cada uno, que cada uno, que vote en consecuencia de lo que piensa. Yo a mi Pedro Sánchez del alma. Pero no se presenta, entonces no sé lo que voy a votar. Pues yo, pues, con Pedro Sánchez... Como no se presenta a Pedro Sánchez, no sé lo que voy a votar, pero... Yo si se presenta a Pedro Sánchez, voto a Pedro Sánchez. Yo Pedro Sánchez tengo mi... Yo creo que se va a presentar Borrell, fíjate. ¿Borrell? Puede ser. Ya tengo la impresión. ¿Tú crees que Pedro Sánchez deja a Borrell? Sí, yo creo que sí, que a las europeas estoy hablando. Sí, 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 sí. Pero vamos, pero para tenerlo más leotado... No, y tiene un buen cargo y se cobra muy bien. No, no, es un señor como... Pero vamos, yo creo que si el PSOE acierta y pone a Borrell, yo creo que tiene un buen candidato. Puede Barrett, sí, puede Barrett, sí. Sí, yo no sé... No sé, es que hay veces que tú dices... ¿Y quién? Tú estás en contra de la amnistía, ¿no? Ahora que estamos hablando de estas cosas, sí, ¿no? Yo sí. Se denota. ¿Por qué te has hecho tan conservadora últimamente? No, conservadora no, me he vuelto... Porque tú antes no estabas así tan pepera. No, yo no. Que no soy pepera conmigo. Hombre, ¿qué quieres a tarife? Que el presidente del Parlamento este del PP habla bien. El vicepresidente habla bien. Bermúdez es malo, los del PSOE es malo, todo es malo, menos los del PP. Mira, vamos a ver, Ana. Si vistes como ellos, hablas como ellos y estás con ellos, eres de ellos. Mira, tengo la ropa ahí de chándal porque me voy al gimnasio. Ahora no querías que viniera de chándal, ¿no? ¿A una televisión como esta? ¿Por qué no? Bueno, tampoco pasa nada. Mira, hay ciertas normas. Ahora, después de mayor, ¿te me vas a hacer conservadora? No, no, conservadora no. Pero bueno, no puedo venir aquí en bikini y con un pareo. Hombre, te puedes venir con lo que te dé la gana, no pasa nada, yo no te voy a criticar. ¿Y tú irías a un ayuntamiento con bikini pareo? Sí, no hay problema. ¿Compañador y una camiseta de tirantes? Sí, 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 hay que ir, se va. ¿Pero cómo que sí hay que ir? Sí, sí, y con bikini. ¿Y al Parlamento irías tú también? Sí, sí, hay que ir, se va. ¿Tú no vas así? Yo sí, ahora. ¿En bikini no? ¿Por qué no te pones bikini? No, pero me lo puedo poner, ¿por qué no? La ropa no tiene género. Y como conservadora que te estás haciendo, te digo, los del PP no te van a perdonar que te estés metiendo con el presidente del cabildo que es de los suyos. Yo no me estoy metiendo con nada. Tú verás, si no quieres que Feijó te eche el partido, no te metas con Pérez Camacho. Tú verás. Pero si ya yo creo que Pérez Camacho lo tiene un apartado también. No, pero eso es provisional, eso es como apartaron a los otros, a Saplana y todo eso, no. No, 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 Javier, esta vez no. Esta vez no. Esta vez sí es verdad que no. Esta vez, mira, ya no está en la universidad. Pero tú le tienes ganas también. No, ganas no. ¿Es al único del PP que le tienes ganas? No, ganas no. No le tengo ganas. Tengo ganas de que esté donde tiene que estar, que es en su casa y que deje el casino, que deje pasar a otra persona. Y si es mujer, mejor todavía. Y si es mujer, mejor. ¿Preséntate tú a las elecciones? No, está una amiga mía. Ah, que se va a presentar una amiga tuya, del PP. No, ella no es de nada. Es economista. Cuando a mí me dicen que alguien no es de nada, es de derecha. Es economista. No, 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 no. Y después hay otra persona. Y nadie de izquierda. ¿Qué te crees tú de eso? La gente de izquierda en el casino. ¿Cómo que no? Bueno, así. Entonces son unos infiltrados en la izquierda. No, por 60 euros. Unos aparentados. 60 euros por entrar ahí, Javier. Hay al que le gusta ir a lo que le gusta presumir. No. Para aparentar. Ahora entramos y no hay nadie. ¿Qué vamos a entrar? ¿A dónde? No, porque no quieren. No, 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 no. Oye, cosas culturales, mira. No, 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 no. Hay presentación de libros, que lo sepa. Presentación de libros, conferencias. Mira, te digo una cosa. Con todo mi respeto. Yo fui ahí una vez, porque me invitaron a comer. ¿Y qué pasó? Con Aurelio Abreu. Sí. Y fue el día, con todo mi respeto, que no tengo nada. ¿Qué te lo comiste? Comí más mal. Sí. Yo no como bien en Casa Juanito. Yo también. Tenemos que ir. O en el Cienfuegos, me mando una lenteja allí. Tenemos que ir. O me voy a Casa Juanito, me mando medio pollo, me mando un... Qué bueno. La carnita, la brasa, la pierna. La carnita, una garbanza. O sea, a mí no me gusta aparentar, me gusta ir a los sitios sencillos. Pero a mí también, Javier, a mí no me gusta aparentar. Pero que ahora eres el PP y tienes que... Bueno, qué horror como... De verdad que no soy del PP, que no soy de nada. Que sigo siendo a la Mendoza. La próxima vez que vengas te comprometes con la audiencia a decir cuatro cosas en contra del PP. Si lo hacen mal, por supuesto que sí. Dime una cosa bien que haya dicho el PP. Bien. Bueno, a mí es que me hace caso cuando le digo... ¿Votaron a favor de las pensiones? ¿De las? ¿Pensiones? Y te digo una cosa. ¿Por qué me quitan a mí IRPF? ¿Pero votaron a favor de las pensiones o no? ¿Por qué me quitan a mí IRPF? ¿Por qué cobras una pasta? No, de pasta nada. ¿Tú cobras la máxima? Bueno, cobro la máxima, pero ¿por qué? ¿Cuánto he trabajado? ¿Tú cobras la máxima? ¿Cuánto he trabajado? ¿Y cuánto has aguantado? Y mucho. Pero vamos a ver. No, 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 no. ¿Por qué votas al PP? Yo es que me gustaría saber. ¿Por qué votaste al PP? Dime una razón. No, yo no voté. Bueno, ¿ahora por qué lo defiendes ahora? ¿Que te has cambiado de chaqueta? No, no, yo no defiendo a nadie, de verdad. Yo defiendo. Si lo hace bien. Dime una cosa buena que haya hecho el PP. Mira, yo te digo una cosa. Por ejemplo, con Patricia hablo. Y con Maite. Pero no te hace caso. Matilde Sambudio también hablo mucho. Pero Matilde Sambudio no es del PSOE, ni de izquierda. Matilde Sambudio es de las tuyas, de derecha. No. Está ahora apuntada al PSOE porque le conviene para estar en el carguito. Pero Matilde Sambudio era de Ciudadanos, era de derecha. Bueno, pero yo, bueno, derecha, de derecha, de derecha. Centro de derecha tirando para allá. Bueno, es de las tuyas, de los del casino, Club Paso Alto. Pero se pasó alto entre un montón de gente y es abierta. Bueno, pues muchísimas gracias a Sianadu Televisión, a Javier, a la realizadora y cámara. Y qué bueno que espero, oye, que cada vez que quieran. De verdad. Y que voy a estar aquí, de verdad, se los digo de corazón. A toda persona que me necesite para denunciar cualquier cosa de maltrato, sea hombre, sea mujer, cuente conmigo. Aquí seguimos. La semana que viene más y volverás más veces. Y yo te voy a hacer cambiar de opinión y que dejes de votar a la derecha el PP. Que me quiten el RPF. Esto te voy a cambiar. Que me quiten el RPF, que me quitan un montón de pasta. Nada, le quitan un montón de pasta porque cobra la máxima. Pero bueno. Ana, que eres una rica. Pero qué rica, ni que no rica. Eres rica, Ana. Pero qué rica, con todos los años que he trabajado. Tienes 10 coches en tu casa. Ay, Dios mío, tengo uno. El otro lo vendí porque no puedo conducir por la pierna. Uno que cuesta 20 millones, por lo menos. Y con chofer. Y con chofer. Y me espera a mi casa cada vez que me va a buscar. Eres rica, Ana. Sí, rica. Y defiendes a los tuyos, normal. No, no, no. Bueno, que nos vamos. Adiós. Adiós. Y yo la hago cambiar. Y ese se va a hacer de izquierdas de Podemos, por lo menos. Adiós. Adiós.